Y la nadadora Vallecaucana María Paula Álvarez logró dos récords nacionales en el Grand Prix de este deporte que se realizó en Orlando, en Estados Unidos. La Vallecaucana se prepara para los Juegos Panamericanos. La Vallecaucana María Paula Álvarez consiguió dos récords nacionales en 400 y 800 libre, marcas que no se batían desde el 2004. Me lo esperaba, pero a la vez como que todo ha llegado repentino, llevo cuatro meses de nuevo entrenando en Estados Unidos y pues estoy cosechando frutos. La nadadora del registro de la CRP en el Grand Prix de Orlando estableció además dos marcas A en 200 y 800 libre que la clasifican a los Juegos Panamericanos de Toronto. Logré el cupo para panamericanos y pues son dos récords nacionales que no había logrado y a mis 25 años de edad hoy los tengo. María Paula estará hasta el 10 de marzo en Cali y regresará a Estados Unidos para seguir con su preparación con miras a Juegos Panamericanos y Juegos Nacionales.